El Comité Departamental de Protección Civil realizó un simulacro de terremoto en el Cantón Las Minas, una comunidad cercana al río Acahuapa y considerada vulnerable a este tipo de catástrofes. La acción sirvió para medir el nivel de respuesta de las instituciones al servicio de la población. Nosotros consideramos que el ejercicio ha sido un éxito con la participación de todas las entidades representadas aquí en el departamento. Las alarmas fueron activadas y toda la logística de rescate y atención a los lesionados fue muy bien evaluada por la comunidad que vio en dicho simulacro la enseñanza de cómo reaccionar ante los desastres naturales. Pues yo los felicito a ellos, ¿verdad? Porque han hecho una cosa excelente, porque así uno también va aprendiendo y uno pone atención, así como ellos han hecho sus cosas, las han hecho bien y me gusta. El ensayo duró aproximadamente una hora y participaron instituciones gubernamentales y no gubernamentales, así como los diferentes cuerpos de socorro. Este es un reporte especial desde San Vicente para Telenoticias 21, Nelson Quintanilla.